Hola, hola, bienvenido un día más al canal. Bueno, ya me estáis viendo en el espacio de la cocina. Por el título del vídeo de hoy sabéis que os traigo una compra de Lidl. Intenté contestar en el vídeo anterior a una chica que me escribió de que hiciera compra en Carrefour. No sé lo que ha pasado en el comentario, no puedo llegar a él, no os he podido contestar. Así que si veis este vídeo pues le contesto por aquí, que la verdad es que sí, que nosotros compramos mucho en Carrefour también, además tengo una tarjeta y todo. Lo que pasa es que como ahora tengo la niña tan chiquita y en donde yo vivo, el Carrefour está dentro de un centro comercial enorme para evitar entrar allí, porque nosotros, si podemos evitarlo, vamos uno solo a comprar. Pero que sí que es verdad que hay súper ofertas allí, el 3x2 y demás, está súper súper bien. Además sí que tengo bañadores y bikinis que os voy a hacer un vídeo también próximamente, chulísimo de allí de Carrefour, así que también lo grabaré porque es verdad que merece mucha la pena comprar. Y bueno, pues no me voy a entretener mucho porque tengo una, dos, tres, cuatro, cuatro bolsas enormes y bastantes cosas más sueltas aparte de las bolsas de esta compra de Lidl, este pedazo de tiquet aquí. Deciros que me ha ahorrado 0,75 céntimos, que ahí lo pone, por la aplicación que siempre os recomiendo en todos los vídeos, la compra y hacerla mi chico esta vez. Yo me quedo aquí con la niña y no me voy a entretener, empiezo por el frío como siempre. Sabéis que os voy a ir dejando los precios de todo, así que si no te queréis perder toda esta compra a 15 de las de Lidl, quédate donde estáis y empezamos con el vídeo. Pues bueno, vamos a ir empezando, como os he dicho, por el frío. Vamos a empezar, que esta es la que tiene más frío de todo. Se han traído estas pechuguitas de pollo que están alineadas, han salido a 3,56€ la bandeja. Aquí la tenemos, no me voy a entretener con el frío, porque si no se pone malo, porque aquí estamos a 50 grados, ¿vale? Si no son 50, son 40 y poco, porque es que aquí no se puede respirar. Estamos en alerta y todo, aquí es donde yo vivo. También se ha traído la pechuga de pavo braseada, que siempre es la que consumimos, porque la verdad es que es la que más nos gusta. Se ha traído jamón serrano de reserva, los 300 gramos este, que pone que es formato ahorro. Se ha traído este también. Como siempre, salveis que todos los yogures y demás que compramos en Lidl, pues los compramos de la marca Milbona, porque salen mucho más baratos. Y se ha traído natillas de chocolate, las natillas normales, y yogures de coco. Bueno, hay algo más por ahí. Yogures de coco, que son los que más nos gustan de la marca de ellos, de verdad, porque es lo que sale más económico. Y aquí tenemos los petit suis de fresa y plátano, que vienen mezcladitos. Y nosotros, como los niños chiquitos, pues comemos todas estas cosas. Las natillas, petit suis, yogures, es que nos encanta, vaya. Bueno, esto es 100% recomendado. Os lo recomiendo porque no lo habíamos probado y esta es la segunda vez que lo compramos. Están súper buenos. Son como si fueran helados de Oreo, pero no es la galleta de Oreo. Es otro tipo de galleta. Y además tiene trocitos de galleta crujientes. O sea, están buenísimas. Y la verdad es que para, pues cuando te apetezca comerte un helado, están muy, muy ricos. Os lo recomiendo mucho. Estos son los que le gustan a él. Estos que son como los más sibón, digamos. Pero de otra marca barata. También se ha traído, que estas eran de las cositas que estaban en oferta. Bueno, se ha traído anillitas de estas de calamar, que nos gusta tenerle. La verdad es que si no las habéis probado, os lo recomiendo mucho. Estas de Lidl están buenísimas. Y para unos cenos así rápidas, os freís algunas anillitas de estas, están muy buenas. Y al fin y al cabo, pasáis comiendo pescado. Y ahora, esto era lo que estaba en oferta. Porque estaba en oferta toda la marca. Y creo que esto, no, esto no. Toda la marca de Monisa, ¿vale? Estaba de oferta. Estos han traído las rostras de Lidl, que ya os he recomendado más veces el de Lidl. Parece que le han cambiado la bolsa. Sí, ahora es de color mural. Estas con las que nos hemos ahorrado. Estaban relajadas con los cupones de la aplicación. Y nos hacía falta, porque está muy buena la de Lidl. Y bueno, cebolla troceada, que esta es la de fresona, es la que yo gasto. Porque es verdad que para una bulla, pues para cocinar, viene muy bien. Y está congelada y la haces en nada. Y te ahorras un montón. Así que nos gusta mucho, mucho. La recomiendo. Y para terminar, esta es la primera bolsa. Vamos por la segunda. Y ya quito el frío de aquí. Se ha traído, por lo que veo, un poquito de sandía. Una sandía chiquitita, la mitad, que pone que estaba al 30%. Y dos, estos... Ah, mira, cuatro molletes puro negro. Que es verdad que nosotros compramos los molletes de aquí, donde yo vivo. Los típicos de aquí, pero no nos quedaban. Y pues ha traído estos para hacer el abierto todos los días. Esponjas. Sabéis que las cambio bastante a menudo. Posiblemente sea maniática o no, no lo sé. Pero por higiene, no sé si muy frupulosa para esto. Y a cada dos por tres estoy cambiando las esponjas del baño. Un botecito de maoniza. Que no teníamos, la verdad. Nueces. No pueden faltar en mi casa. No me encantan. Sola o en ensalada o como sea. Siempre tenemos. Paquetito de macarrones. Imprescindible, que ya no nos quedamos. Macarrones. Ha traído, esto es decir, un kilo. Y bueno, luego para cocinar, pues se ha traído un bote de judías de esta blanca. La alubia. De garbanzo. Porque ya os digo que aquí, aunque sea verano, aquí se come también caliente. Es verdad que ahora estamos comiendo menos caliente porque es que hace mucha calor. Pero que aunque sea verano seguimos comiendo. Intentamos mantener el ritmo de comer caliente todo el año. Se ha traído atún. En aceite de oliva. Se ha traído un paquetito de arroz normal. De este de el gordito. Que es el que compramos nosotros. Un paquetito de puré de chocolate. Que esto es fresquito en la nevera. Pues para una bulla, la verdad. Que sienta muy bien. A él le encanta. Y yo la verdad es que también me lo como. Y un botecito de estos de judías verdes. Que esto es reliado con huevo. Para una cena así rápida. Echa el botecito para dos personas. Nosotros nos comemos un bote los dos. Lo echamos y le ponemos huevo así reliado. Como si fuera un revuelto de toda la vida. La verdad es que está muy bueno. Lo recomiendo también. Bueno, otra bolsita terminada. Vamos a por otra. ¡Qué bueno! Esto lo voy a meter en la nevera. Se ha traído danos de chocolate. Esto es un pecado. De acuerdo, diremos. Pero claro, tenía estas cosas en casa. Yo no me puedo aguantar. O sea, me las tengo que comer. Un paquetito de bolsas de basura. De estas de 30 unidades. El pan familiar. Que la verdad es que lo gastamos un montón. A mí me gusta más el de Mercadona. Pero como hemos hecho la compra el líder. Pues a él lo hemos comprado allí. Y de este familiar. Que aunque sea familiar. No lo comemos los dos. Ya lo puedo llegar a utilizar. Y bueno. Y esto para lo mismo. Para cocinar. Pues se ha traído. Tomatitos de estos de pera. Que son los con los que yo hago. O los potajes. Y se ha traído de estos. Que son más de ensalada. O para tomártelo así picadito. Para una cena. Que también está muy buena. Por Dios. Así vamos a hacer operación verano. Así que esto. Madre mía. Y mi vida. Y de mi corazón. Y nos lo vamos a comer también. Y para terminar esta bolsa. Pues dos calabacinas. Para lo mismo. Para cocinar. De vez en cuando subo comidita. A mi Instagram. Que os lo dejo por aquí. Por si os interesa. Porque hay veces que pongo cositas así. Cuando cocino y demás. Por si queréis saber. Cómo lo hago y eso. Pues os podéis. Podéis seguirme por ahí. Se ha traído. Un suelizante de este. El que más nos gusta. El de color. Este es el de azul. Que es de color azul. Y además se llama azul. Y se ha traído de aquí. Estaba en el bazar. Esta manta. Que la verdad es que ya tenemos otra de estas. Creo que es del mismo estilo. Pero en otro. Con otro dibujo. Que llevamos un montón de tiempo con ella. Son de estas. La otra parece como más. Es más plástica. Esta es así negra. Que esto lo bueno. Es que lo ponen sobre el cepillo. Y no se pegan los. Los pinchitos. Y para luego sacudirle. Además cuesta muy bien. Además se recoge. Y se hace como si fuera un macutito. Que te lo puedas colgar y todo. Ha salido a 6 euros. Como ya os digo. Pero esto se hace enorme. Y para irnos a la playa, a la piscina. Y además está súper súper bien. Así que os lo recomiendo mucho. Si sigue estando. Porque no se ha tostado en el bazar. Y no sé si seguirá disponible. Bueno. Por otro lado. Se ha traído. Esto sí que no lo consumo yo. Esto lo consume él. Se ha traído un par de estos de Coca-Cola. Que esto lo tenemos frijitos de nieguera. Y cuando le apetece. Después se toma uno. Se ha traído un paquetito de estos de... Madre mía. Estoy bien, papá. Es que yo no sé a qué temperatura podemos estar aquí. Sobre que me estoy ahogando de verdad. Se ha traído una caja de estas que están ahora de ahorro. De pañales. ¿Vale? De la talla... Ahí de bastantes tallas. Y ahí está el formato ahorro. Que en una caja vienen dos paquetes enormes. Y como siempre. Pues la leche entera. Casi lactosa. Entera. Porque estoy dando el pecho. Y pues para que tenga más alimento para mí. Y para la niña al final. Pues me la traigo entera. No sé. Por cierto. Que con la guía no he dicho el precio de todo. Ha salido todo a 77 euros. O sea, he flipado. Porque nada más que con los pañales y la Coca-Cola ya va una pasta. Traemos una compra enorme con la que vamos a tener para un montón de días. Y la verdad es que es bastante barato. Que no he dicho el precio. Así que vaya que me he quedado. Alucinada. Madre mía, calor. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que si os ha gustado manitas arriba. Consejo que os suscribáis al canal. Si no os queréis perder ningún vídeo como este. Dadme gusta. Aunque sea por el esfuerzo que he hecho. De estar grabando cuarenta y tantos grados. Quizá que nada más que por eso. Me podéis dar un me gusta. Que nos vemos muy pronto en otro de mis vídeos. Que un beso enorme. Que os cuidéis. Y os quiero. Chao. Voy a guardar la compra. Chao. Chao. Chao.